Papá vampiro, papá vampiro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy con mis colmillos Mamá brujita, mamá brujita, ¿dónde estás? Hechizando aquí estoy con mi varita Hermana zombie, hermana zombie, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy para asustar Hermana araña, hermana araña, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy para asustar Bebé calabaza, bebé calabaza, ¿dónde estás? Aquí estoy con mi carita super malvada Ellos son la familia monstruo y se ven fabulosos Horrorosos y tenebrosos, asustarán a todos Papá hombre lobo, papá hombre lobo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy aullando como loco Mamá esqueleto, mamá esqueleto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy con mis huesos puestos Hermana Frankie, hermana Frankie, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, verde para asustar Hermana momia, hermana momia, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, lista para asustar Bebé fantasma, bebé fantasma, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, volando por la casa Ellos son la familia monstruo y se ven fabulosos Horrorosos y tenebrosos, asustarán a todos Horrorosos y tenebrosos, asustarán a todos